Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Todos bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los indicadores nos muestran que todavía estamos en una etapa temprana y que todavía es tiempo de comprar alcohólicos. ¿Vale? Es decir, eso es lo que nos dicen. El mercado alcista apenas comienza y se puede todavía comprar alcohólicos. ¿Qué tenemos? Dice, lo cierto es que no estamos en un altista, altista ni cerca. Podría parecer que las criptos están en un entorno alcista, como el Bitcoin está en el Altan High, cerca. Bueno, sí. Las memes están prosperando y las celebridades se unen a las cripto, pero ni siquiera estamos cerca de esta euforia. ¿Vale? No estamos cerca de esta euforia. Por ejemplo, aquí tenemos una métrica que nos parece interesante. Fijaos. Dice, las métricas YT de YouTube están casi 5% por debajo del último ciclo. Eso es cierto. La verdad es que sabemos un canal muy malo. Cada vez nos ve menos gente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Por 70.000 dólares en Bitcoin tuvimos 4 millones de visitas en 2021 y ahora en 70.000 dólares tenemos 800.000. Bueno, ya estoy en una barbaridad. ¿Qué quieres decir? Los minoristas no están interesados. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, esto creo que no va a cambiar tan fácil. Quiere decir que hay mucho, mucho margen para la euforia y espacio para crecer. ¿Vale? El segundo es el volumen de negociación. Fijaos. El volumen de operaciones es mucho menor que en 2021, a pesar de que el precio está más alto. Bueno, no hay participación minorista. Nadie es liquidado por las posiciones cortas. No hay suficientes jugadores de, digamos, de trading. O sea, está la cosa muy paradita. Muy paradita. No hay como especuladores. ¿Qué más tenemos aquí? El crecimiento de Bitcoin en comparación con el de las altcoins. Mira, esto no está bien pesado. Es mucho mayor. Bitcoin está alrededor del 10% de su alta en high, mientras que las altcoins están alrededor del 80% de su alta en high. Pues sí, efectivamente. Eso es verdad. Este es el Bitcoin y estas son las altcoins, que están bastante lejitos todavía de los máximos. Desde los mínimos, Bitcoin ha experimentado un crecimiento del 400% efectivamente. Ha pasado de los 16.000 a los 70.000 prácticamente, mientras que las altcoins nada de nada. Pues efectivamente, esto está bastante bien. Tiene toda la razón. ¿Qué más? Desde que Bitcoin comenzó su aumento desde los 27.000, en octubre, las altcoins no tenían un movimiento parabólico fuerte. Pues sí. Estamos en una etapa en la que solo algunas altcoins fuertes apenas están comenzando su crecimiento. Incluso algunas están en depresión. Este análisis está bien tirado. Aquí tenemos... Dice, hay un indicador clave con un historial perfecto para detectar el pico de una subida altista de criptos. Cuando Bitcoin, cuando Coinbase se convierta en la aplicación más descargada. Esto ha sido así históricamente y probablemente se repite. Y señala que es la hora de salir. Esto está... Esto no está sucediendo ni siquiera de cerca. Pero cuando la gente se empieza a bajar Coinbase, pues es el momento de salirse. ¿Qué más tenemos? Dice, después del colapso de FTX, solamente 8 monedas han roto... Sin incluir Bitcoin, solamente 8 monedas han roto sus máximos. Aquí tenemos Render, TRB, INY, ASTR, SSV, ADJIC, TWT y Binance. Y estas son las fechas en que rompieron sus máximos. Si miramos también con Google Trends... Este sí que es interesante, este lo miramos nosotros. Pues estamos un poco parecido. Dice, mirando Google Trends, para búsquedas de Bitcoin, cripto o altcoin todavía estamos muy lejos. No es que estemos lejos, es que estamos en el piso. En los últimos 5 años estamos 2,5 veces menos que nada. Estamos súper bajos. O sea, no hay ningún solo interés en esto. Absolutamente. Teniendo en cuenta todos los datos, es evidente que la sal... Ha tenido un rendimiento muy inferior a Bitcoin. Claramente, todavía estamos esperando el crecimiento principal. ¿Cuándo empezará esto? Amigo, ¿cuándo empezará la subida? Aquí está, aquí está el gráfico. Pam, pam. Halving 16, subida. Halving 20, subida. Halving 24. Pues subida o no. Pues lo sabemos. Me supone que sí. Dice, en 2017 y en 2021, Bitcoin alcanzó su máximo 880 días después del halving. Entre el all time low de 2018 y 2022, los halvings de 2024 han pasado 510 días. Ambos mercados bajistas duraron 370 días. Mercado bajista 370 días. De all time high, all time high 880 días, 880 días. Bueno, vamos a ver, a ver, esto es telegrafo, buena pinta. Tiene buena pinta. Vale. Cuatro meses, mes de crecimiento, cuatro meses de acumulación, cuatro meses de acumulación, crecimiento. Así que, como puede verse, al pasar el HTF, que es el all time high, vemos que las criptomonedas no solo son ciclas, sino que se repiten casi día a día. Entonces, podemos asumir que la estructura seguirá siendo la misma. En este caso, el punto máximo se alcanzará en octubre del 25. Todavía hay ventajas para tomar posiciones. ¿Qué nos dice? Dice, recuerda considerar que los impulsos, el empuje, el impulso principal demora entre 1 o 2 meses, mientras que las consolidaciones duran entre 4 y 6 meses. Esto es importante. Es decir, al final, las subidas duran un mes, son fuertes, y luego el resto del tiempo es mamonear, y así pierdes la pasta por estar mamoneando. Significa que necesitas captar crecimiento principal mientras acumulas posiciones en las correcciones. Está muy en pensado, esto está claro. Dice, el porcentaje de crecimiento disminuye con cada subida. Si era 10.000 en 2016, 1.400%, aquí será 500%. Bueno, pues como mucho. Yo creo que nos estamos pasando. Como mucho, como mucho, como mucho. Dice, cada vez que Bitcoin baja un 5% compro small caps, por pequeña capitalización. Las altcoins durante ese tiempo caen un 20%. Si Bitcoin cae un 5%, las altcoins caen un 20%. De esta manera me acerco lo más posible al mínimo. Puede que no gane el máximo absoluto, pero tampoco perderé mucho. La clave de esta estrategia es acumular con entradas pequeñas, bienes órdenes, y de lo contrario se corre el riesgo de acumular una posición muy grande. Y por supuesto considere que la muestra de ciclos no es lo suficientemente grande como para confiar que todo se repita día a día. Así que no esperes que todo se repita día a día. Pues sí, bueno, pero en el principio te va bastante. ¿Qué más pone aquí? Solana tuvo un pum después de que nadie hablase de ello. Por eso lo tuvo, porque nadie estaba pendiente de ella. Ethereum tuvo su ETF y lo pumperon cuando nadie hablaba de ello. Aunque está todavía por detrás de Bitcoin. Casi nadie habla de altcoins en este momento. La liquidez fluye eventualmente. Vale. Así que cada ciclo, cada ciclo altista es una burbuja y termina pocos meses después de la incorporación de los minoristas. Pero las normas aún no existen las criptomonedas. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Entonces, de momento la idea está clara. Dice, da un margen, vale, da un margen. También, pero bueno, hay buenas señales de que todavía esto le queda recorrido. Pero tú te lo crees. Con esto, es decir, aquí todo el mundo nos está intentando convencer de que esto te queda recorrido mogollónico. Pero a la hora de la verdad, no le vemos tanto recorrido como pueda parecer. En fin, queda recorrido o eso nos dicen. Así que nada, simplemente hay que tener paciencia y esperar. Pero con estos análisis nos quedamos mucho más tranquilos. Un abrazo y hasta siempre.